¿Sabe? Usted me puede decir, yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida Usted me puede decir, el Espíritu Santo del Señor mora a mí Y es cierto si usted ha recibido al Señor Pero pasa un problema Déjeme poner este ejemplo Si usted invita a una persona a su casa Y lo lleva y en su bella mantiene un cuarto allí bien bonito Y le dice, pase al cuarto, usted se queda acá Usted va a vivir en mi casa pero no puede salir de este cuarto Usted va a vivir en mi casa pero se va a quedar aquí adentro encerrado Y este individuo se va para su casa de tres plazas Y se olvida que tiene un huésped ahí, encerrado Y se olvida de atenderlo Se olvida de ir y hablar con él Se olvida de ir y llevarle alimento y agua Lo lógico es que este huésped al pasar tantos días Va a morir ahí, en el cuarto, por falta de atención Y cuando las autoridades se den cuenta Van a meter preso a la persona y le van a decir Por negligente, esa persona se murió dentro de ese cuarto Y es un gran problema cuando el cristiano Cuando el Hijo de Dios Teniendo al Espíritu Santo dentro de su vida Lo encierra en el cuarto de la misma Y le dice, te vas a quedar ahí Espíritu Santo, tú estás en mí Pero te vas a quedar ahí guardado Te vas a quedar ahí encerrado Mi casa es mi casa Yo puedo ocupar mi casa Tú Espíritu Santo estás en mi casa Pero estás allí encerradito Y en ese ladito Todo lo demás lo voy a llenar con fotos mías Todo lo demás lo voy a llenar con cosas mías Todo lo demás de mi casa en mí Y sobre mí voy a preguntar Tú no puedes estar ahí El Espíritu Santo está en la vida de la persona Pero no puede hacer nada El Espíritu Santo es un caballero Que mientras tú no lo invitas Él no hace nada Mientras tú no le dices Lléname Él no te llena Mientras tú no le dices Ocupa por completo mi casa Él no la ocupa El Espíritu Santo lo puede resentir Óyeme bien Déjame decirte algo también La unión con el Espíritu Santo Es tan pero tan fuerte Que nada la puede romper Pero La comunión con el Espíritu Santo Es tan pero tan frágil Que el pecado más pequeño Lo puede conquistar Ese es el Espíritu Santo de Dios Lo podemos tener dentro de nosotros Pero podemos tener nosotros La autoridad de todo nuestro corazón Y darle a Él solo un poquito Yo tengo al Espíritu Santo Pero Él no puede subir A la primera planta de mi casa Yo tengo al Espíritu Santo Pero Él no puede entrar a la cocina No puede usar nada De lo que yo tengo en mi casa ¿Está conmigo? ¿Está bien teniendo? Lo tengo allí Encerrado Guardado En un pedacito nomás Pero que le parece Querido hermano Si hubiera alguien acá Que desde ya hace tiempo Hasta se olvidó Que hay Espíritu Santo De Dios en su vida Y lo ha dejado escondido Y lo ha dejado guardado Que tal si sale corriendo Y agarra todas sus llaves Y se las da al Espíritu Santo Y le dice Espíritu Santo Aquí están las llaves De todo mi corazón Ocupalo Llenalo Saca lo que no te guste Y vente todo lo que tú tengas Traete Espíritu Santo Mudate a mi corazón Espíritu Santo Mudate a mi corazón Espíritu Santo Vení a vivir a mi corazón Traete todo lo tuyo Porque cuando el Espíritu Santo Venga a vivir en nuestros corazones Va a haber unción de Dios Va a haber poder de Dios Van a haber dones de lo alto Aleluya Pero mientras nosotros Tengamos la autoridad En el corazón El Espíritu Santo No nos va a llegar Y no vamos a pasar Del mismo lugar No vamos a llegar A ningún lado Muchas veces Querido hermano Nosotros El Espíritu Santo Es la tercera persona De la Trinidad Y no le tomamos En cuenta ¿Sabe usted Que dice la palabra Del Señor Que el Espíritu Santo Intercede por nosotros? ¿Sabe usted Que dice la palabra Del Señor Y cuando nosotros Estamos haciendo Unas oraciones Permítame Perdóneme la expresión Medias Desartinadas Para con Dios El Espíritu Santo Viene Y la pone derechito Para que llegue ¿Sabe usted Que si el Espíritu Santo No le diga Sus oraciones Sus oraciones No pasan De este lugar Si es que oramos Necesitamos Al Espíritu Santo Necesitamos No tener Al Espíritu Santo Porque ya lo tenemos Necesitamos Que el Espíritu Santo Nos llene Por completo Necesitamos La llenura La unción Del Espíritu de Dios En nuestras vidas Para testificar Para hacer luz Para que la gente Vea en nosotros Que hay un poder Sobre natural Cuando su vida Este llena No va a necesidad No va a tener necesidad Y no hay que ser Contra O que le diga Que no lo haga De venir acá Y pedir oración Por su hijo Usted va a llenar Y va a llenar De su hijo Le va a ir con el hermano Y le va a decir Enfermedad En el nombre de Cristo Te reprendo Porque envíe El poder de Dios Pero para eso Necesita estar lleno Del Espíritu Santo De Dios Para eso Necesita la llenura Completa Del Espíritu Santo Y esa no la vamos a obtener Muchas veces Haciendo cosas Que a él no le agrada Recuerde Recuerde El pecado más pequeño El Espíritu Santo La comunión con él Está frágil Y un pecado pequeñito Lo puede contestar Yo no sé de usted Pero yo muchas veces He ofendido al Espíritu Santo Yo muchas veces También lo he encerrado En ese cuarto Y él sabe Que estoy arrepentido Sabe que le amo Y sabe que le necesito Pero en más de una Por ocasión Yo le he ofendido Y yo sé que en ese momento Lo he contestado Y yo sé que en ese momento No he podido hacer nada Y yo sé que en ese momento Le he dicho Espíritu Santo Quédate allí En mi casa No va a mandar Toda hoy Yo no sé Si a usted le ha pasado Pero en más de una ocasión A mí más que en una ocasión Lo he hecho Y si ha habido un momento Que me he sentido solo Que a través Y aunque en ese momento El diablo Me ha querido dar a entender Que todas las cosas están bien Pero yo he sabido En mi corazón Que muestran bien las cosas No las cosas que me rodean Sino que lo que hay dentro de mí Ha sido la vez En que he conquistado Al Espíritu Santo Ha sido la vez Que le he ofendido Miren hermano Déjenme decirle algo más La palabra de Dios dice Si pecas con el Padre No te preocupes Tienes al Hijo Que aboda por ti Si pecas con el Hijo No te preocupes Por supuesto Si te arrepientas En el pecado Si pecas con el Hijo No te preocupes Tenés al Espíritu Santo Que intercede por ti Pero dice la palabra Del Señor Pero el que peca Contra el Espíritu Santo De Dios Oígame No tiene perdón Ni en esta vida Ni en la otra Imagínese Querido hermano Que importancia Hay en el Espíritu Santo Imagínese Imagínese Que tremendo Es ofender Imagínese Que terrible Sería tener De enemigo Al Espíritu Santo Imagínese Que terrible Sería decirle Salirle de mi corazón ¿Usted sabe Que va a ser El Espíritu Santo De Dios ¿Quién lo va a decir? Al bien El nombre Salía Recibido ¿Usted sabe Que la trompeta No la puede escuchar Si el Espíritu Santo No le avisa? Esa es la importancia De que el Espíritu Santo Hermano Gobierne Nuestra vida Ahora Si usted ama a alguien ¿Le gustaría ofenderlo? Con respecto Que es el que se merece Porque alguien Me dice así Yo amo a otra persona ¿Le gustaría ofenderlo? ¿Le gustaría hacer Que esa persona Se sienta mal? Con respecto Sin ver a nadie ¿Le gustaría Al esposo Que su esposa Se vaya mal A acostar Y se sienta Como que no van a jalar? ¿Le gustaría Usted cree Que su esposo Se sentiría bien Si usted le dice No te necesito No eres importante Para mí O que se lo dijera A usted Estimado caballero Muchas veces Nosotros Que nos llevamos De chiquito De machito ¿Le gustaría Que esa esposa Le dijera eso? ¿No nos romperíamos A llorar? Ahora ¿Usted Cómo cree Que se siente Cuando por un pecado Absurdo Y estúpido Ofendemos Al Espíritu Santo? Ahora ¿Cómo cree Que se siente Al Espíritu Santo Cuando solo Porque no queremos Perdonar a alguien Que estamos perdiendo? Ahora Imagínese Cómo es Que se siente Al Espíritu Santo Cuando solo Por no dejar De ver Aquello que sabemos Que está mal O hacer aquello Que sabemos Que estamos haciendo mal Le ofrecemos Cómo se se queda Cambiamos Al Espíritu Santo Por cualquier cosa La iglesia De hoy en día Está interesada En cualquier cosa Menos En la lectura Del Espíritu Santo Y cuando hablo De la llenura No me refiero Solamente A alzar A hablar en lengua A profetizar No, porque al principio Le dije No voy a hablar De los doles No voy a hablar De la personalidad Del Espíritu Santo Voy a hablar De la llenura Del Espíritu Santo Cuando la persona Está llena Del Espíritu Santo Igualidad Que le ofrenda O no Él no siente Porque el Espíritu Santo Es poder Y de la Poder de la persona Cuando la persona Está en la lectura Del Espíritu Santo No le interesan Los problemas De afuera No le interesa A ti Sabiendo Que no cometió Ningún error En el trabajo Muchas veces No apuntan Porque son humanos Pero sabiendo Que no cometió Ningún error Lo echan Usted no se preocupa Tengo hijos Tengo afuera No se preocupa Porque usted dice Que el Espíritu Santo Está conmigo Y Él me va a ayudar Cuando tenemos La llenura Del Espíritu Santo No importa Quien se ponga En contra de nosotros Usted va Y le habla Con autoridad Usted hace Y hace Con autoridad A usted le dice Nada es Y lo hace Con autoridad Porque hay Unción Del Espíritu Santo En su vida Cuando hay Unción Del Espíritu Santo En su vida Usted tiene autoridad Para llegar A decirle A una persona Tú estás enferma ¿Querés sanarte? ¿Querés sanarte? Sí Aceptar Cristo Y yo Terreno Sé que Cristo Y Él te sano Porque muchas veces Muchas personas Quieren sanar Pero para seguir Pecando Comentemos el error Muchas veces De decir Oremos por ¿Quiénes sanar? Pero nosotros Quienes traemos La noticia No le hemos preguntado ¿Tú crees en Dios? Porque el problema Es que la persona Dice ¿Quiénes creamos Con vos? Sí Oren por mí Pero Él está pidiendo A otro Que no puede salvar Porque el único Que salve es Cristo A otro Que no puede salvar Porque el único Que salve es Cristo Y nosotros Venimos Y nos aquí Preocupamos Pidiendo Mientras que esa persona Está pidiendo A otro Mientras que esa persona Está queriendo Ser sana Para seguir tomando Mientras que esa persona Quiere ser sana Para seguir en adulterio En comunicación Y nosotros Pidiendo por ella Pero cuando hay llenura Del Espíritu Santo De Dios En tu vida Tú llegas y le dices Acepta a Cristo Y Él te sale Porque lo va a hacer Para la gloria De su nombre Cuando tú tienes llenura Tú le dices Yo ahorita mismo Sin querer Oro por vos Te pongo mano Y le pido a Dios Que te sale Porque déjeme decirle algo La llenura Con respeto No solo es para el pastor No solo es para los ancianos Diágonos Para la diaconisa Para los caballeros Para las damas Para los jóvenes No es solo para Cierto individuo La llenura Es para todo aquel Que la quiere La llenura Es para todo aquel Que decide A partir de ahora Decirle Espíritu Santo Lléname a plenitud De ti Quiero esa unción Quiero esa llenura Quiero sentir El poder de ti En mi vida Cuando hay el poder De Dios No hay diablo Que se te ponga en frente No hay demonio Que se te ponga en frente Porque tener ese poder Tener la autoridad Tener el respaldo De Dios Para crecer Contratada Hueste del enemigo Cinco prudentes Que no solo Tomaron aceite En su lámpara Sino que también En su vasija ¿Por qué hace referencia La vasija? Porque la lámpara Agarra cierta cantidad ¿Si? Y la vasija O sea Un recipiente Lleva otra cantidad Que mientras la lámpara Que mientras la lámpara Está quemando La cantidad que lleva Esta no se está quemando Está guardadita ¿Lo entiendes? Y con su pez Cuando se acaba Cuando la lámpara Se te va quedando Sin aceite Agarra la vasija Y le echas Y no se te queda vacía Agarra la vasija Y le echas De ese aceite Y no se te queda vacía Cuando hay llenura Del Espíritu Santo Cuando hay noción En tu vida No solo su vida Es bendecida No solo su vida Es prosperada No solo su vida Es respaldada Sino que los que están Al lado suyo También son bendecidos Los que están Al lado suyo También son respaldados Los que están Al lado suyo También son protegidos Por el Señor Aleluya Porque esa llenura Se riega A todos los demás Que están con ustedes Querido hermano No es mal Es muy bueno Pedirle al Señor Lo que tú quieras La palabra de Dios Dice Clama a mi Yo te voy a responder La palabra de Dios Dice Píndeme lo que quieras Que yo te lo voy a dar Pero si en su lista De petición Quieren poner Algo muy importante Pídale al Espíritu Santo Que lo llene A plenitud Pídale al Espíritu Santo Que lo llene Con ese aceite Por completo Dígale Tenés el permiso En mi corazón En todo mi corazón Para que tú hagas Lo que quieras Tenés el permiso Para que metas En mi lo que quieras Y que saques Lo que a ti no te gusta Sinceramente Hay veces Que no tomamos En cuenta esto Hay veces que Bueno ya estamos En la iglesia Ya recibimos al Señor Ya tenemos a Cristo Ya lo alcanzamos todo Ya estamos completo Pero para que la iglesia Camine Con fuerza Y con valor Que mejor Si no estar llenos Del Espíritu Santo De Dios Ya lo tiene en su corazón Recuerde Ya lo tiene Pero la llenura Pero la unción De Dios Ya no depende Del Espíritu Santo Depende Que usted Lo busque Y si usted Quiere Que este momento Que hemos estado Surando En este lugar Valga la pena Piensen En lo que el Señor Nos dice